Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Hoy, hace unas horas, ya se definieron todos los cruces de los cuartos de final En el cual vamos a traer la predicción, ¿traemos la predicción al canal? Sí, la hicimos en los octavos también En una parte del video voy a ver más o menos si acertar uno de estos resultados Así que bueno, no les recomiendo que se pasen por el video anterior porque lo voy a decir en el video Así que eso, si quieren que traiga además la predicción de la semifinal Cuando se dé, obviamente, falta todavía, se dará el domingo por ahí 50 likes, 50 likes, tenemos que hacer esos 50 likes Y los invito a todos a suscribirse, a suscribirse que hay un montón No sé si cuando suba el video ya habremos llegado a los 3.000 suscriptores Si no llegamos a todos a suscribirse que estamos muy cerca Y si llegamos, mil gracias porque es una meta tremenda 3.000 suscriptores Aunque parezca poco, es mucho Y bueno, eso, también quiero que en los comentarios me dejen su pronóstico de los cuartos de final Me ponen, si quieren me ponen, pasan y me ponen los 4 que pasan Y ahí está, si me quieren hablar sobre la selección, sobre cuánto saldrá el resultado Mejor todavía me lo ponen que me encantaría ver todos sus pronósticos Y ver en cuál selección confían Y bueno, Uruguay es la única selección de habla hispana que sigue en el mundial Así que seguramente tenga mucho apoyo Algo raro realmente porque nunca somos de los más apoyados Así que es algo raro y que quería destacar, supongo que se habrán dado cuenta que soy uruguayo Así que vamos a hacer la predicción de una vez Y no me envuelvo más, vamos para ahí Y bueno gente, antes de pasar con la predicción Esta fue la predicción que yo había hecho en los resultados del canal La hice en el canal, está en el canal Si quieren ver el video completo lo pueden ver Pero bueno, se las muestro acá rápidamente Había dicho que Uruguay-Portugal ganó Uruguay Ahí acerté Francia-Argentina, le había dado mi voto de confianza de Argentina Pero terminó ganeando Francia y claramente Luego Brasil-México Era un resultado bastante previsible Aunque muchos mexicanos creían que podían ganar Terminó ganando Brasil Bélgica-Japón A punto de fallar porque Japón estuvo ganando 2 a 0 Bélgica le da tremendamente vuelta Metiendo un gol en el último minuto Acertamos en el lado izquierdo Acertamos todos menos Argentina Así que bastante bien Del lado derecho España-Rusia Había puesto ganar España La mayoría de la gente Era complicado confiar en que iba a ganar el anfitrión Pero terminó ganando Y Rusia es la que pasa por penales Luego Croacia-Dinamarca Pasa Croacia Ahí acertamos Suecia-Suiza La mayoría de la gente que me sorprendió Había puesto Suiza Pero yo me la jugué con Suecia Que me iba a venir muy bien de ganarla México Entonces me la jugué Y acerté Y Colombia-Inglaterra Confié con los amigos sudamericanos Pero no se pudo No pudo unirse la victoria A pesar de que marcaron un gol En los últimos minutos Ya remina para el empate Terminaron perdiendo en los penales Una lástima Y bueno Más o menos acerté Re tres partidos Dos Se podía dudar Y uno era clave Que no era así Pero terminó siendo totalmente diferente Y ahora sí Vamos con la predicción De los cuartos de final Acá tenemos los cruces Primer cruce Uruguay vs Francia Uruguay Que viene a ganarle 2-1 A Portugal Y Francia Viene a ganar 4-3 a Argentina Dos elecciones Que tienen un fútbol Muy Pero que muy parecido Ambas tienen una defensa tremenda Y se guardan atrás Muy bien No son de tener la posesión de la pelota Francia quizás un poco más Pero Uruguay ni cerca No es su forma de juego Y yo voy a confiar en mi selección Obviamente Nunca me van a escuchar decir a mí Que Uruguay no va a ganar un partido Siempre confío en mi selección Porque si no confío yo que soy uruguayo Menos va a confiar Alguien del exterior Entonces yo le doy mi voto a Uruguay Vamos a Uruguay Que se puede carajo Un sueño sería ya la semifinal Porque si llegamos a la semifinal Para mí Que el mundial Es nuestro Si llegamos a la semifinal El mundial es nuestro Si quedamos ahora afuera Obviamente no Pero bueno Confío en Uruguay Como les digo Déjenme su predicción abajo Y bueno Segundo cruce Brasil-Bélgica Un cruce Que era predecible Y que a muchos En predicciones Antes del mundial Lo daban como una final del mundo Que no se va a abordar Pero bueno Brasil que viene a ganarle 2-0 a México Y Bélgica 3-2 a Japón En el último minuto Que mete un gol De un contragolpe tremendo Diría Que gana Bélgica Pero con mucha duda Brasil no creo Que queda afuera En los cuartos de final Esta la tengo que pensar muchísimo Estoy Bélgica Es tremendo Pero Brasil También es tremendo Y Neymar No se va a quedar afuera Voy con Brasil Voy con Brasil Va a ser un partido Muy parejo Muy parejo Ganarán 2-1 1-0 No creo Que salga más de eso Y le doy El pasaje a Brasil Así que la semifinal Del lado izquierdo Quedaría Uruguay Versus Brasil Los únicos Dos sudamericanos Que siguen en competencia Pasarían Según lo que pienso yo Ojalá Que Uruguay va a pasar Ojalá Ojalá Sería un sueño Realmente Tabárez se lo merece Se lo merece Tabárez Por el lado derecho Partido Como que No se llama mucho Rusia Croacia Rusia dejó a España Por el camino Un batacazo tremendo Pero Croacia Futbolísticamente Es más que Rusia Pero yo ya no sé Qué creer realmente Porque si Rusia Le ganó a España Así que le ganó Por penal Aguantando un partido No sé si No le gana a Croacia Me viene mucha duda Va a ser un partido Igual 0-0 1-1 Y termina en alarme O en penales Pasa a Croacia Pasa a Croacia Me la juego No puede pasar Rusia A la semifinal Está bien que es el anfitrión Pero Sería imposible Que pase a Rusia Aunque Viendo que dejó a España Por el camino Pero no Uruguay ganó 3-0 a Rusia 3-0 Y Croacia Tiene una selección tremenda España no había hecho Una buena fase de grupos Tiene un entrenador nuevo Pero Croacia Croacia Para mí tendría que ganar Pasa a Croacia Pasa a Croacia Y último Partido de los cuartos De final Suecia Versus Inglaterra Inglaterra Le ganó por penales Nada menos que A Colombia ¿No? Pero no jugó Un tremendo partido Inglaterra Inglaterra Que no se mereció ganar Colombia tampoco Pero No sé Es complicado Y Suecia Le ganó a Suiza Tampoco Sin mostrar mucho Le ganó por la mínima Así que en este caso Vamos con la confiable Te paso a Inglaterra Sí que puede haber batacazos Imagino ese partido Lo que va a ser ese partido No sé Tres amarillas Cuatro amarillas Expulsados Va a ser un partido Complicadísimo Y Croacia Inglaterra No da para menos Un partido menos vistoso Pero es un partido Clave Se juega en la final Yo obviamente Les digo Les tiro esto Sin confirmar Sin analizar Yo paso Uruguay A la final Y paso a Inglaterra A la final Uruguay Inglaterra A la final Y Uruguay Campeón del mundo Se los dejo por ahí Y bueno gente Si les gustó el video Sonos en el canal Pueden suscribir Dejar su me gusta Si me piden Nos vamos por esos 50 likes Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye